Buenas chicos, hoy traemos un vídeo distinto al canal, a lo que estoy acostumbrado a ver Hoy vamos a traer la review de este accesorio para el Steam Deck Que me han mandado los chicos de G-SAUX Es la parte trasera de la consola Con una plaquita para refrigerar mejor Y transparente para que se vea todo mejor Primero vamos a ver lo que viene en el paquete Después procederemos a la instalación Y unas pruebas comparativas del antes y después de ponerla Ya que lleva una plaquita Vamos a sacarlo primero esto Lleva aquí una plaquita Que debería llevar mi nombre grabado Pero bueno, lleva el nombre que tenía hace poquito mi canal de Youtube Que eso ya lo explicaré en otro vídeo por el porqué Pero lleva aquí una plaquita para que se refrigere mejor la CPU de la consola Y es totalmente transparente Para que podáis ver los componentes de la consola La verdad que al tacto es bastante agradable Y la chapita esta es lo que yo creo que a lo mejor se calentará más A la hora de eso Pero bueno, eso ya lo veremos También viene por aquí un conjunto de todas las botoneras Que tiene En diferentes Estas serían las que serían como las originales Luego Aquí tendríamos unas un poquito más elevadas Y luego por último tendríamos estas que ya son las más grandes Que yo creo que serán las que yo les voy a poner Porque me gusta Me gusta tenerlos accesibles Ya que yo los uso para bastantes juegos en las tiendas Entonces, vamos a pasar ahora Una vez que hemos visto esto Vamos a pasar a hacer un review De las temperaturas que da Sin esta funda Sin esta carcasa trasera Y después haremos la instalación Un vídeo de cómo lo instalamos Y unas pruebas comparativas Del antes y después Del funcionamiento de la misma Vale, pues vamos a empezar Como he dicho Con las pruebas comparativas De antes de instalarla y después Ahora mismo no la llevo instalada Ahora mismo la llevo También hay que decir Que esta funda también me la mandó Gisaux Lo que pasa es que fui a hacer un vídeo Pero tuve unos problemas Y no pude subirlo Pero bueno Os traeré otro vídeo también Comentando un poquito Bueno, estamos aquí Ya llevamos unos minutos jugando Para hacer las temperaturas Y veis que sin ella Pues The Witcher 3 Estamos en unos 70 73 En la CPU Unos 72 En la GPU Más o menos Y va subiendo Según voy jugando Va subiendo un poquito más Así que va subiendo un poquito más Según Ya vamos por unos 74 75 Por ahí por ahí Llevamos el TDP desbloqueado Le he puesto con gráficos en alto Para Para que saque más Para que se caliente más el procesador A ver hasta donde podemos llegar A ver si Llegamos Pero sí Estamos sobre unos 74 76 Ahora 74 75 Por ahí por ahí No llega a subir a 80 Porque también ahora Hace bastante frío Aquí en mi casa Hace bastante frío Frío Y no llega a subir mucho más de eso Pero sí que está En torno a esos A esos grados Así que vamos a proceder ahora A la instalación De la De la carcasa Os enseñaré Como se instala Y ya procederemos A hacer otra prueba comparativa Con ella instalada Para ver las temperaturas Que da Con esa carcasa Para ver si baja Las temperaturas Como dicen O no Vamos a verlo Vamos a empezar Con la instalación Como he dicho Vamos a empezar ya Con la instalación Para que veáis Como se instala Vamos a primero Lo primero de todo Es a Ponerle los botones Que como he dicho Yo voy a poner Los más Grandes de todos Y este serían Los de este lado Left Tiene sentido Y estos Los de aquí Right Aquí lleva También Viene con La tornillería Y todo Para que Y un estornillador Para hacerlo Más fácil La instalación Estos son Te va indicando No sé si podéis ver De donde son Cada uno Estos son Para los botones Que son los que vamos A usar ahora Y luego Estos serían Los otros Que serían Los del centro Vamos a empezar Con los de los botones Para instalarle Los botones A la propia A ver Ah pues si Estos son los de aquí Esto va así Así Y así Si a ti no Voy a ponerlos No Este es que es el R5 Que este va aquí Va aquí La verdad Que se instalan Bastante fácil Los tornillitos Vamos a empezar A ponérselos Para que no se me Esturren Si no La hacemos negra Yo con esto Me llevo Un poco A medias Pero bueno Es fácil De todas maneras Aquí si os dais cuenta Aquí Te viene marcado El botón Que va en cada sitio Tienes que poner R4 R5 Para que sea más fácil Yo me acabo De dar cuenta Ahora mismo Pero bueno Tampoco hay que ser Muy Listo para ello Vamos a ponerle Todos los botones Y entonces ya Seguimos con esto Esta parte del vídeo Pues la voy a acelerar Para que tampoco Estéis Aquí Viéndolo todo Una vez Estarados los tornillos Me han sobrado Unos cuantos Esto supongo Por si Para personas torpes Como yo Suelo ser Si se pierden Estos niños Pues ya lo hacían Pero ya quedan instalados Y te quedan Tal que así La verdad que Tienen muy buen tacto Y ahora vamos a pasar Al desmontaje De la Stindex Para instalarle La nueva carcasa Vale Vamos a empezar Como he dicho Con el desmontaje De la De la propia Voy a quitarle la funda Si Si atino Bueno Si Si que atino Que esta es la funda De la que os quería también comentar Que me la mandaron también Los chicos de Gisau Está súper bien Porque tiene Su patita Para apoyarla Y bueno Yo le puse Estos vergros Para ponerle aquí Los discos duros externos El hub Y todas esas cosas Pero bueno Eso ya es modificación mía Que ahora No se si habéis visto Los chicos de Gisau También han sacado Una funda modular Y no sería necesario Eso Necesario Tengo que quitarle Este skin Esta skin blanca Que también me mandaron Los chicos de De Gisau La verdad es que Me mandó Estoy súper contento Porque me Me ha mandado Un montón de productos Para probarlo Y hacerle Review Me da pena Quitársela Porque me gustaba Como se queda Pero me gusta más En transparente Una vez quitado La skin Como lo he hecho Por hoy Ya no va a servir Muy importante Para todos Los que vayáis A desmontar Vuestros tinders Siempre sacad La tarjeta de memoria La tarjeta de memoria Siempre sacarla Ya que si no la sacáis Podéis Partirla Por la mitad Que le he pasado A muchísima más gente Entonces Vamos a empezar Con el desmontaje Voy a usar esto No Voy a usarlo así Con cuidado Y voy a proceder A quitarle los tornillos Para La verdad que ya La he desmontado Alguna que otra vez Porque también Le cambié el disco duro Le puse un disco duro De un tera Para tener más almacenamiento Porque tengo un poco De síndrome De diógenes digital Y me gusta tener Instalado todo No me gusta Desinstalar nada Y así Bueno Una vez quitado los tornillos Procedemos con esta pieza Los de Gisao Me mandaron una Pero Que viene con eso Pero yo prefiero usar esta Porque esta Mirad Es que sale Sola La tengo para todas Estas cosas Y la verdad que estoy Encantado Porque es que Sale Con una facilidad Impresionante Con esta Mirad No hay comparación Y ya está fuera Una vez fuera Podéis ver Aquí Que tengo El ventilador malo El Delta Que eso En un futuro Le acabaré cambiando Por el otro Si os dais cuenta La nueva Tiene aquí Como Un Un Pad térmico Y aquí Una plaquita Para esto Mientras que La original Lleva aquí Una pegatina Que verdaderamente No hace nada Para el calor Entonces Vamos a proceder A instalar esta Ya de paso Que la he abierto Voy a revisar Si tiene Suciedad Pero la verdad Es que no tiene No tiene mucha suciedad Porque Intento siempre Mantenerla Procedemos A quitarle La pegatina Hoy estoy torpe Y A ponerla Que vaya haciendo Todos esos Clicks La verdad Que noto Incluso Que ajusta Mejor Que la Que la carcasa Original Y mira Como se quedaría Lo bonito Que es Que se ve Todos los componentes De la propia Stinder Y los botones Este no se Por que no Ahora si Me gusta mucho El tacto Bueno Vamos a proceder Atornillarla Y al siguiente paso Vuelvo a ponerlo Esto en cámara rápida Para que no os aburáis Demasiado Vamos a proceder Vamos a proceder Bueno, pues una bella atornillada Así es el resultado La verdad que se ve Espectacular Se ve muy bien Porque me encanta Porque se ven todos los componentes Luego la plaquita está grabada Debería poner el repo, pero bueno, eso es lo de menos No pasa nada porque al fin y al cabo también me lo han mandado Y bueno, eso no ha sido fallo de ello Fue un problema que hubo Pero ya está solucionado La verdad que al tacto me gusta mucho más Que la original Los acabados Están muy muy bien Y se adapta a la consola Podría decir incluso mejor Que la original Pero bueno Así que vamos ya a pasar a encenderla Estaré unos minutos probándola Y os diré Os enseñaré Las diferencias en las temperaturas Hasta ahora Vale, y aquí estamos Después de estar Unos minutos jugando La verdad que me está sorprendiendo Porque esperaría O sea, esperaba que mejoraran las temperaturas Pero lo que no me esperaba Es que fuera tanto Porque de unos 74 a 76 grados Que estábamos Por ahí por ahí Estamos ahora mismo En unos 63-64 O sea, son 10 grados O incluso Más de 10 grados De De diferencia Al menos en este juego O sea Y es algo que la verdad Que no me esperaba Sí que decir Que la plaquita esta Como esperaba Sí que se calienta un poquito Por lo menos en este juego No llega a quemar Pero sí que se calienta Pero también te puede dar La ventaja Como yo He pensado De que ser una placa directa Que se calienta Eso es que transmite bien el calor Aquí a lo mejor Se le puede poner algún ventilador O algo así Que puede hacer que Refrigere mejor incluso Pero ya os digo Es que Mira lo Son 65 grados Estamos 10 grados por debajo De lo que estábamos antes Y la verdad que a ver Se calienta Pero No llegas a estar tocándola Cuando estás jugando Normalmente La coges así Y no llegas a tocar Esa placa Y después Si también le pones Una funda Como la que yo tengo aquí También También Ahora que Que lo noten menos Aún Pero la verdad Que esto es una Una pasada Así que pues bueno Voy a daros mi Opiniones finales Mi conclusión Y despido ya Por aquí el vídeo A ver Como pros La verdad que es casi todo Porque La La textura que tienen Las Las cualidades De los materiales Todo Verdaderamente todo Es como se acopla Y todo Son pros muy buenos Porque Está súper bien Luego otro pro Que es el que Máutis Es las temperaturas Que las logra bajar Hasta 10 grados Por lo menos En este juego De momento Ya os digo Iré probándolo Más a fondo Iré diciendo Los resultados Que vaya viendo Por twitter O en próximos vídeos De youtube Pero la verdad Que estoy muy contento Y la única pega Y la única cosa Que podría decir Malo de esto Que esto A lo mejor Se calienta Y con juegos A lo mejor Más demandantes Puede llegar A A quemar Pero Ya os digo Que verdaderamente No es una cosa Que moleste Porque normalmente Tú la coges así Y no llegas A estar tocando eso Y con una funda Cualquiera Que todo el mundo Que tiene una extienda Al fin y al cabo Tiene una funda Ni lo notaría La verdad Que Que muy contento Y bueno Chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Próximamente Subiré más vídeos Acerca de Accesorios Y tutoriales De la extienda Espero que os guste Este nuevo contenido Y dadle a like Si os ha gustado Y suscribiros Si no lo estáis Adiós